Una de cal y una de arena. Más de un millón de turistas recorrieron el país el fin de semana largo. Muchos de ellos extranjeros favorecidos por el cambio. Quienes estén planeando sus vacaciones de verano van a estar en problemas porque los operadores no tienen precio por la incertidumbre electoral. La campaña ya entró en la recta final. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Los candidatos en la recta final de la campaña. Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta va a ser su jefe de gabinete en caso de ser elegida presidenta. Sergio Massa, por su parte, sostuvo que Roberto Lavagna va a ser parte de su equipo en caso de llegar a la presidencia, pero no confirmó si va a ocupar algún cargo. Milley estuvo en Mar del Plata y aseguró que es la única alternativa para ganarle al kirchnerismo. El New York Times lo calificó de poco ortodoxo y cuestionó sus peleas mediáticas. Chocolate detenido e insaurralde complicado. El puntero bonaerense, sospechado de manejar plata negra de la legislatura provincial, se entregó a la policía después de que la justicia ordenara su detención. Julio Rigó, más conocido como Chocolate, era buscado desde el viernes y se presentó en la comisaría segunda de La Plata junto a su abogado. La justicia busca vínculos políticos e intenta encontrar un nexo entre el detenido y Martín Insaurralde, que es investigado por lavado de dinero y evasión. Unos vuelven, otros esperan. Los primeros argentinos repatriados de la Franja de Gaza llegaron al país después del largo periplo para salir de la zona de conflicto. El operativo retorno continúa y el gobierno espera poder sacar más de mil ciudadanos de los puntos críticos. El presidente Alberto Fernández se comunicó con los familiares de los argentinos tomados como rehenes y aseguró que jamás demostró falta de humanidad. Fin de semana XL a puro sol. Más de un millón de turistas viajaron por todo el país en el último feriado largo antes de las elecciones. La ciudad de Buenos Aires fue uno de los puntos más elegidos por argentinos y extranjeros que aprovecharon el cambio con el dólar a casi mil pesos. En Mar del Plata, Bariloche y Las Cataratas hubo una ocupación de casi el 80%. Los operadores, mientras tanto, se mantienen prudentes sobre la temporada de verano, ya que muchos destinos no tienen tarifas confirmadas. Boca ganó por penales y Romero no atajó ninguno. El Sena y C se convirtió en el cuarto semifinalista de la Copa Argentina luego de derrotar a Talleres de Córdoba en la definición desde los 12 pasos. El equipo de Almirón, que en dos semanas va a disputar la final de la Copa Libertadores, mereció ganar en los 90 minutos, pero Cavani falló en la definición y el arquero del equipo cordobés fue la figura del partido. Comienza la recta final de la campaña electoral. Fantan, menos de cinco días para que comience la veda y los candidatos ajustan los detalles para sus cierres de campaña. Patricia Bullrich estuvo este fin de semana junto a Horacio Rodríguez Larreta, quien aceptó la posibilidad de ser el próximo jefe de gabinete en caso de que la candidata de Juntos por el Cambio gane la presidencia. Larreta se puso a disposición de Bullrich para fortalecer la coalición. Muchas gracias, Patricia. Le agradezco la oportunidad de poder ser jefe de gabinete de ministros cuando vos seas presidenta a partir del 10 de diciembre. Sabés bien, lo dije, lo dije todas estas semanas después de la elección, que vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción, el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio y la transformación que la Argentina necesita. Trabajamos juntos hace muchos años y vamos a seguir trabajando juntos. Además, como bien dijiste vos, yo también lo he repetido muchas veces, Juntos por el Cambio es el único equipo que está realmente preparado, que tiene la capacidad, que tiene... Muchas gracias, Patricia. Te agradezco la oportunidad de poder ser jefe de gabinete de ministros cuando vos seas presidenta a partir del 10 de diciembre. Sabés bien, lo dije, lo dije todas estas semanas después de la elección, que vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción, el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio y la transformación que la Argentina necesita. Trabajamos juntos hace muchos años y vamos a seguir trabajando juntos. Además, como bien dijiste vos, yo también lo he repetido muchas veces, Juntos por el Cambio es el único equipo que está realmente preparado, que tiene la capacidad, que tiene... Muchas gracias, Patricia. Te agradezco la oportunidad de poder ser jefe de gabinete de ministros cuando vos seas presidenta a partir del 10 de diciembre. Sabés bien, lo dije, lo dije todas estas semanas después de la elección, que vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción, el coraje, la fuerza... La presentación fue en el Jardín Botánico, el mismo lugar que habían elegido para mostrarse juntos por primera vez después de que Woolrich venciera a la reta en la interna. La candidata de Juntos por el Cambio va a realizar esta tarde su primer acto de cierre en Barrancas de Belgrano, donde va a estar acompañada de la reta y de Jorge Macri, el candidato a sucederlo en la ciudad. Va a ser el comienzo de una caravana de cierres que incluyen actos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en San Luis, en San Juan y en Santa Fe. Este lunes, Woolrich le ofreció además a Fernán Quirós, el Ministerio de Salud de la Nación. Me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio para conducir la estrategia de cambio profundo en la Argentina. Y para lograr que esto sea posible, que este cambio sea con acción y ejecución rápida, eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Nación. A partir del 10 de diciembre, con la capacidad que Horacio ha demostrado en la gestión de la ciudad de Buenos Aires. El candidato de Unión por la Patria también prepara sus cierres que incluyen actos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Mañana va a participar del encuentro por el Día de la Lealtad Peronista junto al gobernador Kicillof, pero sin la presencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente, Alberto Fernández, también va a estar ausente de todos los actos del ministro candidato, ya que se encuentra de gira en China. Massa confirmó que Roberto Lavagna va a trabajar junto a él, pero no dio precisiones sobre qué lugar va a ocupar. ¿O sea, no vas a dejar ningún ministro de este gobierno? Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije. ¿Y Roberto Lavagna, que siempre se nombró como alguien? Roberto va a estar, Roberto va a estar. Se habla de él siempre, sí. Roberto es alguien a quien yo respeto mucho. Pero no quiere un cargo público él. No sé, vamos a ver, orden fiscal, superávit comercial y cambio competitivo son las premisas que hicieron, digamos, que Argentina tuviera una recuperación importante. Roberto en eso tuvo mucho que ver y desde el 10 de diciembre Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver. El candidato de la libertad avanza, Javier Mele. Allí insistió en que es la única alternativa para vencer al kirchnerismo. El libertario volvió a recibir críticas de sectores empresarios y financieros sobre su plan de dolarización. Este lunes fue portada del New York Times donde lo califican como un candidato poco ortodoxo. Destacan sus peleas mediáticas y las críticas que recibió luego de insultar al Papa Francisco. El miércoles va a ser su acto de cierre en un microestadio de Villa Crespo. Chocolate Rigó volvió a quedar detenido y la justicia ya puso fecha a la pericia de su teléfono. Después del fallo de casación, que reabrió la causa por haberlo encontrado con más de 48 tarjetas de débito de empleados de la legislatura bonaerense, el puntero del PJ se entregó en la comisaría número 2 de La Plata y se puso a disposición de la justicia. Chocolate era buscado desde el viernes cuando, después de recobrar vigencia la orden de detención, no se lo encontró en su domicilio. En ese momento se emitió una orden de captura. Finalmente, la pericia de su celular se va a hacer el próximo viernes 20 de octubre, dos días antes de las elecciones. ¿Lo reconocen? Es el yate de Insaurralde. O al menos una versión del yate de Insaurralde que recorrió las calles de Lomas de Zamora. Con la leyenda, Bandido con la Plata de Lomas, una réplica de la embarcación que usó el ex jefe de gabinete de la provincia en el viaje a Marbella, desfiló por la localidad bonaerense. El yate se paseó por el centro de la ciudad junto a una pareja disfrazada del ex candidato a concejal y de Sofía Clerici. La caravana estuvo acompañada de varios autos y camionetas que tocaban bocina, mientras los imitadores lanzaban billetes al aire con la cara de Insaurralde. Y esta semana se sortea el tribunal que va a juzgar a Cristina Kirchner en las causas Otesur-Losauces y el pacto con Irán. En ambas causas, los jueces de la Sala Primera de la Cámara de Casación, Diego Barroeta-Veña y Daniel Petrone, anularon el sobresedimiento de Cristina Kirchner y separaron a los jueces del tribunal oral que habían cerrado el caso. El sorteo se va a hacer de manera pública con los abogados de los acusados que quieran asistir. Cambiamos de tema porque ayer fue un día muy especial para muchas madres que celebraron su día, pero la historia fue muy distinta en el sector comercio, donde las ventas cayeron 3,2%. Todo esto, claro, en un contexto económico en el que el consumo sigue sin recuperarse. Un informe de la CAME da cuenta de un ticket promedio de 20.529 pesos, algo que representa un gasto menor al del año pasado. A excepción de indumentaria, calzado y marroquinería, en el resto de los rubros la comercialización se contrajo en la comparación interanual. El informe además destaca que la mayor retracción ocurrió en equipos electrónicos, celulares y accesorios, que disminuyó 13,1%. Y el que más subió fue indumentaria, con 20%. Esto se da en un contexto en el que la baja rentabilidad que tiene hoy el comercio dejó poco margen para realizar promociones y solo el 50% de ellos realizó algún descuento. Y claro, lo que les contamos no es un hecho aislado. La suba del precio del dólar paralelo impacta de lleno en el comercio y los fabricantes de productos de consumo masivo incrementaron los precios hasta un 30%. Por ejemplo, el agua embotellada y las gaseosas, pese a los acuerdos de precios, aumentaron ayer, mientras que la semana pasada ya había sido el turno de los productos de limpieza. Desde el sector de supermercados advierten que varias empresas ya abandonaron el programa Precio Justo. Al mismo tiempo, indicaron que el temor de los comerciantes es que en medio de las corridas cambiarias pierdan y no pueden reabastecerse. Precisamente por la fuerte escalada del blue, el gobierno va a reforzar los controles sobre el dólar para garantizar la tranquilidad cambiaria en la última semana antes de las elecciones presidenciales. El Ejecutivo va a tener cuatro días de tensión en los que va a intentar contener una nueva suba abrupta. Las autoridades de la FIP, Aduana y la Unidad de Información Financiera se reunieron para agudizar los operativos en la City Portenia por operaciones de lavado de dinero y evasión. Llegó a Buenos Aires el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo a más de 240 argentinos evacuados de Israel después del ataque masivo de la organización terrorista Jamás en ese país. El contingente salió desde Roma, Italia en el marco del operativo Regreso Seguro con el que el gobierno nacional busca repatriar a unos 1.500 ciudadanos y aterrizó en Ezeiza ayer por la mañana. Después del aterrizaje los pasajeros fueron trasladados hasta el sector donde habitualmente arriban los vuelos privados y en donde estaban aguardando a sus familiares. Andrea Bencivenga, una de las repatriadas, nos cuenta su experiencia. Yo me fui de viaje con un grupo que pertenece a la Comunidad Belén que preside el padre Adrián Santarelli. La verdad que este viaje era con la idea de recorrer la tierra, la Tierra Santa y de golpe irrumpe esta nueva realidad que es la del estado de guerra en el país. Yo estoy muy agradecida de que nos hayan rescatado. La verdad que fueron momentos muy especiales, una experiencia muy fuerte. Fue muy fuerte sentir como ahí sentados en silencio, entraba por la ventana de la habitación, la plegaria de la gente que vive ahí, ¿no? Y era como unirnos todos en una misma súplica al Dios que nos habita, que nos cuida, que nos protege. Este video es brutal y muestra el momento exacto en el que secuestran a argentinos allí en Israel a manos de Hamas. El gobierno argentino, de hecho, armó una primera lista de desaparecidos tras la acción de Hamas en el sur de Israel. Oficialmente hay 15 secuestrados, pero se teme que en realidad sean más. La Cancillería argentina está buscando algún tipo de relación informal con Hamas, pero no es una tarea fácil. El presidente Alberto Fernández conversó con familiares de los secuestrados y se comprometió a hacer todo lo posible para rescatarlos. A 10 días de la irrupción en Israel, Hamas ni siquiera dio una lista de las personas que tiene secuestradas. Un acto violatorio de los derechos humanos. Esta mañana conversamos con el papá de un soldado argentino secuestrado por Hamas y nos contó su historia. A las seis y media de la mañana, un llamado de él muy alarmante nos empieza a contar en vivo que está escuchando explosiones en la base que no estaba acostumbrado a escuchar. Algo muy raro, ¿no? Los misiles que de vez en cuando caen por ahí, que él ya sabe. Entonces él fue a su refugio, que es donde tiene que estar, en caso de ataque aéreos, y empezó a hablar con nosotros y contarnos lo que está pasando, lo que él escucha. Habló con su mamá y le dice que jamás hay terroristas en la base. Nosotros estamos en una angustia terrible porque no entendíamos cómo puede ser. Y cuando pasaron los minutos, él empezó a mandarnos noticias por WhatsApp. No me acuerdo cada palabra que dijo, pero las últimas palabras tengo muy, muy grabadas. Nos dice, están al lado de la puerta, este es el fin, los quiero mucho. Eso es todo. Y se desconectó el teléfono. Mientras tanto, el ejército israelí comunicó que espera la orden política para invadir Gaza, mientras se teme que la situación se salga de control. E Irán entre abiertamente en esta guerra, será considerada ya como la más grave del último medio siglo. La fecha límite de Israel para que los civiles abandonen el norte de la franja de Gaza ya pasó, pero algunas personas dicen que se van a quedar allí. Datos oficiales dan cuenta de que más de 1.300 personas murieron en Israel en el ataque transfronterizo, mientras que en la franja de Gaza y en Cisjordania, hasta ayer, se contabilizaban 2.383 palestinos muertos y 10.814 heridos. Y mientras se recrudece la violencia en Medio Oriente, se multiplican las reacciones alrededor del mundo. En Berlín, muchos hogares de familias judías fueron vandalizados con el símbolo de la estrella de David. Grupos radicalizados marcaron las casas con el símbolo pintado en las puertas en referencia a las persecuciones vividas bajo el régimen nazi. La policía, que abrió una investigación después de la denuncia de la Embajada de Israel, confirmó que al menos una persona judía vivía en el edificio. Y a partir de hoy, en la Plaza del Vaticano, se van a proyectar videos con imágenes de los desaparecidos y las víctimas argentinas por el ataque terrorista en Israel. En las imágenes se pueden ver a los argentinos que fueron secuestrados, torturados y asesinados por jamás en el ataque perpetrado hace ocho días en el Estado de Israel y que al día de hoy dejó cerca de 2.500 muertos y cientos de desaparecidos. Las imágenes forman parte de un homenaje y mensaje preparado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Más de un millón de turistas pasearon por la Argentina durante este fin de semana. XLA y muchos todavía siguen disfrutando en los bosques de Palermo. De este y otros temas hablamos, pero después de la pausa ya venimos. Este sábado en el Canal de la Ciudad tenés tu punto de encuentro. El programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura, todos los cultos. A través de la gastronomía, del arte, de la música, para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de encuentro. Sábados a las 17 y 30. En el Canal de la Ciudad. Son hermanas, son divertidas, son las WAS. Es el mejor plan que podríamos haber elegido para hoy. Vas a recorrer con ellas destinos únicos, desde el fin del mundo hasta la puna. Esto es un lujo. ¡Guau! Las WAS. Sábados, al término del cine argentino. Por el Canal de la Ciudad. Más de un millón de turistas viajaron por todo el país en el último friado largo antes de las elecciones. La ciudad de Buenos Aires fue uno de los puntos más elegidos por argentinos, pero también por extranjeros. En Bariloche, Mar del Plata y otras localidades como Gualeguaychú, Mendoza, la ocupación hotelera fue de casi el 80%. Las ciudades más beneficiadas fueron las que se encuentran cerca de los pasos fronterizos. Mendoza recibió un aluvión de turistas chilenos y Gualeguaychú fue el destino más elegido por miles de uruguayos. En todos los puntos fronterizos, la cotización del dólar blue fue el principal incentivo para venir a hacer compras. La ciudad de Buenos Aires recibió a muchos turistas brasileños y se alcanzaron los niveles de ingreso previos a la pandemia. Un fin de semana con muchísimo turismo en la ciudad. Estamos proyectando cerrar con 126.000 turistas este fin de semana súper largo. La verdad es que después del 2018 de Semana Santa, es uno de los fines de semana con mayor cantidad de turistas arribados a la ciudad de Buenos Aires, así que es un número súper alentador. Ya veníamos con esta tendencia desde la pospandemia de los fines de semana de posicionarlos y de tener muchísima cantidad de turistas. Y bueno, también lo vemos en la proyección de la ocupación hotelera promedio que estuvo en el 84% este fin de semana, que es un número alto para los cuatro días. Después de la pandemia un poco se reconfiguró la composición de lo que es el turismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchísimo turismo interno, pero ya estamos recuperando el internacional también que es súper importante en términos de gasto también en la ciudad y de productos que consumen. Así que hoy lo vemos en una recuperación. Te diría que vamos a alcanzar casi los niveles prepandemia en términos internacionales y de nacionales este año. La buena noticia es que el fin de semana largo todavía no terminó. Hay mucha gente que todavía lo está disfrutando. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, los bosques de Palermo, se llenaron de gente que está aprovechando este día primaveral de feriado. Lina Ramírez García está trabajando allí con toda la información. Lina, buenos días. Buen día, Agustina. Buen mediodía. Te digo, un día ideal para salir a disfrutar de la ciudad de Buenos Aires. Vos lo decías, este parque 3 de febrero. Que desde temprano vimos a la gente y a los vecinos, ¿no? Que se acercaron a hacer diferentes cosas. Tenías la opción de darle la vuelta a estos 2.000 metros de perímetro que tiene el lago. Le dabas la vuelta corriendo, caminando, en bicicleta. O está la gente que venía y se acercaba a hacer el uso, por ejemplo, de alquiler, ¿no? 2 personas y quizás hay un infante, ¿no? En la parte de adelante. Ahora, hay unos que son más pro, que son esos que están allá. Fíjate que tienen dos asientos, que ahí entramos vos, yo, los productores, ingresamos todos, te digo. Ese, por ejemplo, sale en 9.000 pesos media hora pedaleando por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, notamos que el clima, por supuesto, acompaña y que entonces la gente decidió salir a disfrutar de este día, un día soleado. Otro plan, por ejemplo, andar en rollers. Fíjate, vemos la gente que aprovecha este circuito que ya está dispuesto, ¿no? Para que la gente patine, que ande en rollers, camine. Y está quien dice, no, yo no voy a hacer ejercicio hoy, yo voy a traerme una mantita, voy a traerme un mate y voy a hacer un picnic aquí al costado del lago. Por ejemplo, vimos un par de precios también que te los cuento. Si quisieras pedalear en el lago, si quisieras andar en los botecitos del lago de Palermo, media hora, un botecito para cuatro personas, te sale 4.800 pesos, media hora. Y, por ejemplo, un plan para ya una persona más adulta. Estoy tirándote precios en materia de adultos, infantos. Claro, está bien, está bien, así vamos preparados. Por ejemplo, tomarse una cerveza. Si te querés tomar una cerveza, vamos preparados. Si te querés tomar una cerveza en la parte del paseo de la infanta, por ejemplo, un chop te sale 1.800 pesos. Y unas papitas fritas, bueno, por supuesto que ese es el presupuesto. Estos 25 grados piden una cerveza. Si me permitís, un minutito, vamos a hablar con la gente para ver. Ay, piden una cerveza. ¿Está pegando mucho el sol o está bien, se soporta? La gente está... No, se súper soporta, se súper soporta. El clima, te digo, está para que te pongas un short, que te pongas un suéter. Bien, me gusta, me gusta. Yo me equivoqué porque me vine con polera y vengo un poco acalorada, pero mira, la gente lo que hace es disfrutar y hacer, en este caso, el plan mate. A ver, yo quiero ver cuál es el picnic más llamativo. Cierro por acá. Buen día, ¿cómo estás? Tomando solcito. Míralo cómo duermen. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, sí, bien vos. Bueno, contame, ¿qué haces hoy en el feriado? Le corté la siesta. ¿Cuál es tu plan el día de hoy? Me voy a ir a dormir a casa en un ratito. Ah, muy bien, perfecto. Corté la siesta ahora y ahora otra vez vas a dormir. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué disfrutes el feriado? Gracias. Muy amable. Bueno, le corté la siesta. Pero planazo igual, mira el pasto y que a mí me encanta. Así está entonces este fin de semana largo en la ciudad. Un planazo espectacular, Lina. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, bueno, qué jugada, Dani Zurdo, el tacolazo. Bueno, qué golazo. Ahí lo vemos. El fútbol sala volvió a entregar un gol digno del premio Buscás. Ocurrió en España y el gran protagonista de esta acción, que ya recorre el mundo, es Daniel López, más conocido como Dani Zurdo. El jugador de el Jaim Paraíso anotó un gol espectacular ante Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El brasilero aprovechó una pelota que se colaba en el área para de espaldas. Al arquero rival hacer una pirueta espectacular y levantar la pelota de taco. Es un recurso técnico al alcance de pocos y no solo eso. Boca le ganó por penales a Talleres y pasó a semifinales de la Copa Argentina. Diego Lave nos cuenta todos los detalles. Y Boca, que tiene la cabeza puesta en la final de la Copa Libertadores del 4 de noviembre, se metió en las semifinales de la Copa Argentina. Todos los frentes abiertos para el equipo de Jorge Almirón, que jugó muy bien, que mereció ganar en los 90 minutos, pero que empató frente a Talleres de Córdoba en Mendoza y que tuvo que recurrir a los finales. Aquí el primer gol del partido, la corrida de Portillo, el centro al área. No cierra Rojo, no cierra Sarachi y le queda a Benaví después de la pifia de Vallejo. Para el 1 a 0 del conjunto cordobés que sorprendía a Boca en Mendoza. Boca tuvo situaciones, posibilidades, pero hizo gigante a Guido Herrera, el arquero de Talleres de Córdoba. Aquí la pelota que se fue cerrando y la tapada del arquero. El intento de Pietri que salva Romero. Cavani, dominó Cavani, centro atrás, se pasó Merentiel y no llegaba por el otro lado Medina. Un mal toque de Villagra para que la pelota le quede a Cavani y remató y otra vez el gigante de Herrera. Aquí una de las polémicas, pateaba Merentiel, era mano de Lucas Suárez, era penal para Boca, Echenique no lo cobró. Medina que se mandó, tenía el pase atrás para Cavani, pero remató al arco y justamente Guido Herrera, el gran arquero de la noche. Barco que pateaba, sacaba a Guido Herrera. Y este penal, ¡uh! Polémica. En el segundo tiempo fue penal, Cavani ajustó el remate contra el caño izquierdo y el 1 a 1 de Boca que lo merecía, que fue superior en el primer tiempo y en el segundo también tuvo posibilidades, tuvo situaciones, pero no pudo concretar. Fueron los penales, ejecución de Benedetto, perfecto. Bustos, la tira arriba. No atajó penales Romero, intimidó penales Romero. Bien Cavani, aquí Robben Avides, va al pibe Barco, mirá con qué de fachatez tocó la pelota contra el costado para el gol y clasificación de Boca en lo que fue este partido de los cuartos de final de la Copa Argentina. Mirá lo que pasó acá, le queda la pelota a Cavani, después un rebote y Barco se la reclama, exageradamente contra un jugador internacional, dice, andá para allá, ¿qué te pasa, pibe? Alguna palabrita más subida de todos, que no podemos reproducir nosotros. Mirá la mirada, mirá la mirada de Cavani, andá para allá, porque ese gesto, y yo coincido acá, no tiene que hacer ese gesto el pibe Barco contra Cavani. Mirá, el rebote, y ahí patea alto y el gesto exagerado de Barco. Bueno, y vamos a escuchar a Valentín Barco que habló sobre esta situación que tuvo con Cavani, que después se arregló en el vestuario. Nada, no, es un grandísimo jugador, mucha trayectoria, no le podemos decir nada, ya sabemos la clase de jugador que es, así que muy contento con él, metió los dos penales, era difícil, así que nada, seguir. Ahí está, una tibia aclaración de Valentín Barco, lo cierto es que Boca no para de ganar y seguir en todas las competencias, ya es semifinalista de la Copa Argentina, el rival será Estudiantes de la Plata. La otra semifinal de la Copa Argentina, San Lorenzo con Defensa y Justicia, todavía no hay día, no hay hora, no hay lugar, pero esos son los partidos que se establecieron de semifinales. Pensando en la Copa Libertadores, en la final frente a Fluminense del 4 de noviembre, Boca no para de ganar y sigue en carrera en esta Copa Argentina. Y Madonna volvió a los escenarios y empezó su nuevo tour Celebration. Madonna regresó anoche a los escenarios después de su reciente internación y le dio inicio desde el 02 Arena de Londres a su postergada gira mundial de Celebration Tour. La cantante había tenido que suspender el comienzo del tour después de ser hospitalizada de urgencia e incluso estuvo en terapia intensiva por una infección bacteriana grave que puso en riesgo su vida. Ya recuperada comenzó este sábado con la primera escala de una gira que celebra sus 40 años en la música y que en su tramo europeo también va a pasar por otras ciudades como Barcelona, París y Estocolmo. Escuchando a la reina del pop vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. Se viene la lluvia, no solo lluvia, tormenta, pero con 26 grados de temperatura. Hacia la noche cesa el agua parcialmente nublado y 20 grados de temperatura. ¿Qué nos espera el resto de la semana? Mañana mejora un poquitito. Cielo parcialmente nublado, mínima de 12, máxima de 21 grados. El miércoles una situación bastante similar, mínima de 9, máxima de 20 y el cielo parcialmente nublado. El jueves, mínima de 14, máxima de 21 grados y el cielo nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Nosotros nos encontramos como siempre mañana a las 12 y media. Que tengan un excelente feriado. Gracias.